Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a Pekka Reptiles El día de hoy estamos con la segunda parte de la entrevista con Alan de Animalan En este video está muy chido porque tuvimos la suerte que Alan tuvo una apuesta de Gecko Leopardo Entonces estuvo muy bien para el video Entonces ahí vayan a verlo, como es que retiramos la apuesta, vemos si son fértiles y metemos a la incubadora Así que disfrútenlo y vayan a verla Y pues ya pasando a hembras adultas, a las poderosas, las futuras mamás Bueno de este año tenemos esta en Shibura, esta sí llegó este año Y pues al parecer vienen buenas crías, ya está en muda, que ya la va a soltar entre hoy y mañana De hecho ya aquí se alcanza a ver que ya empezó Creemos que esta es muda prepuesta porque como pueden ver ya se encuentra muy... Sí, no alcanzamos a ver ovulación en este ejemplar porque a veces se nos pierde, ¿no? Que no estás viéndolas todo el día Pero se ven, se nota claramente que está cargada Que están todas atorcidas y ya se ven incomodonas, casi no se mueven Ya no quieren comer Ah, esa es otra buena hembra Sí, a mí no me ha tocado una sola hembra que estando así en grávida, por decirlo así Te coma, pero hay gente que dice que sí Sí, ya la siguiente hembra que tenemos es una que sí estamos 100% seguros Porque a esta le vimos tanto ovulación como una prepuesta el 20 de mayo Y aparte pues se le nota El 20 de mayo es que es su cumpleaños de mi papá Sí, le tocó cumpleañero Y a esta pues se le ve la bola, casi no duelo a esta parte Trae ese temperamento que es un poquito más nervioso Porque por lo regular es muy tranquila ¿Esta ya te comió? No, esta tiene sin comer ya casi 3 meses Sí, esta desde que ovuló casi Entonces ya estamos bien seguros Porque esta sí la tenemos con ella ya más de un año Entonces hemos llevado todo el proceso Y a esta yo le metí el macho A esta se le metió el leopardo pastel que acabamos de ver Entonces esperamos puras crías leopardo pastel, leopardo pastel Y nominales Y nominales, sí Pues ya cualquier cosita que salga es buena Entonces, ¿para qué están al pendiente? Porque ya tienes cosas incubando Sí, para que estén pues las primeras crías Saldrán a venta aproximadamente a finales de julio Ya que tengan sus primeras 2-3 comidas Y pues las primeras puestas son las mejores Entonces vienen cosas interesantes Sí, que salieron primero De hecho una es de esta Una de las puestas, esta puso 4 huevos Es una Kingpin Esta ya la podemos mover bien porque ya come perfecto y todo Kingpin es este... Leather pinstrike Sí, el pinstrike pues así es este patrón Y el leather el color Este embrito tenemos planes de hacer animales que conserven este patrón No tanto darle por el lado del leather porque pues ya tenemos la Enchi Butter en la que vamos a trabajar ese color Pero queremos hacer cosas interesantes con el pinstrike Sobre todo pues con trabajar con la Enchi Banana que es uno también de los machos que viene Que genera cosas muy padres como lo que es este... Sí Pues es que imagínate este ejemplar pero en vez de café tono naranja y la línea roja Sí Entonces es una hembra muy grande Esperamos que el año que viene si sube bastante peso nos ponga más de 4 huevos Porque puso 4 huevos muy grandes Creíamos que eran más Pero... Pero estaban muy grandes Entonces solo puso 4 Este es bien bonito Sí, es de mis favoritas Este es bueno Y abajo ya vamos con algunas un poquito más comunes entre comillas Esta es una hembra ivory que como te comentaba está muy loca Esta tira mordidas mucho, mucho, mucho De hecho esa lastimada que tiene arriba Pues intentándose dar una mordida Pegó en esta madera y tras se raspó Sí, y esperamos que con la nueva salga Esta nos puso 5 huevos Que también tenemos ahí en incubación ¿Ya te anda comiendo? No, esta no ha querido comer Pues creo que es por eso Pues es que los puso hace menos de un mes Y por el hecho de que ya... Por el carácter que tiene de por sí Se le complica un poquito Sí, esta ya la intentamos dar otra vez con vivo Recién certificados Con que lado uno ha querido agarrar nada A ver qué tanto se tarda Ojalá ya no paga un tanto Sí, para que se empiece a recuperar Sí Continuando abajo Tenemos una hembrita especial Esta hembrita se supone que también viene cargada La vemos bastante torcida en el último tercio El cuerpo Y se ve más ancha Aquí sobre todo Y se sienten las huelitas Entonces probablemente vienen crías Ah, sí, que sienten los topecillos Sí, de hecho es muy raro cuando hay hembras Que se dejan así tocar los topecitos Que se sienten Pero en esta sí Esta puso el año pasado también El año pasado puso 11 huevos A ver cuántos pone este año De 12 Sí, esperemos O con que ponga 10 ya Ya es ventaja Los puso muy pequeños Me mostraron la puesta Pero sí los puso Y a esta hembra se le hizo Un ultrasonido Y traía 10 folículos Ya desarrollados Entonces esta hembra ya trae 10 seguros Nada más que no los avienta infértiles Y ya con eso va a ser mucha ventaja Esta es una hembra importada Que es lo que te comentaba Que no sabemos si es nominal Porque está muy muy raro el patrón Pero pues si es nominal No hay problema ¿Esta qué le metiste? A esta se le metió Un Enchi Orange Stream Banana Enchi Oce Sí, entonces vienen cosas interesantes Entonces a ver qué ¿Qué resulta ser esta hembra? Sí, sí, si ya sale algo muy aberrante Pues ya veremos la posibilidad De volverle a meter un nominal Para ver si sale algo diferente Sí, y no meterle tanto color Si vemos algún patrón que se repite Y combinarlo cría con mamá Ajá Sí O un recesivo Sí, exactamente A ver qué Qué nos puede ir dando Pues eso sería todo meramente Lo que tenemos aquí Tengo otra albetics Que si quieren ver más Pues se pueden ir a mi canal de YouTube A otro canal Que también tienen el canal de YouTube Sí, ahí en la descripción Se los deja Ricardo Ahí está Este donde grabamos un video De cómo nos grabamos Algunas albetics a otro lado Ahí Te tienes tu incubadora Que ya tienes Algunas puestas Cositas ahí Sí, igual ahorita Pues vamos a meter Esta puesta de gecko leopardo Acá pues manejo yo Estos toppers pequeños Para los geckos leopardo Porque me dan distancia Para tener más cantidad de aire Ok Y con más oxígeno Pues evitamos que se Exactamente Que se echen a perder Aquí abajo tenemos Las dos puestas Tanto la de Pitones bola La primera Que es esta Y la segunda Está de aquí al lado Yo utilizo estos toppers Porque como tenemos Una ventana justo enfrente No nos da La posibilidad Como Nos da la posibilidad De que se lleguen a honguear O algo así Ok Con los rayos del sol Sí Entonces pues ahí vienen Cosillas interesantes Igual de una vez Hay que sacar este Porque aquí es donde Vamos a poner los Los otros Estos huevos que se ven aquí Son de una puesta de ayer Pero no estamos seguros De la fertilidad Porque se veían un tanto Amarillentos Aunque si traían embrión Ok Ahorita vamos a hacerles Oboscopía Vamos a ver que tal Se desarrollaron Y si continúan bien Pues aquí vamos a meter La otra puesta Ya que son casi del mismo día Entonces vamos ahorita a eso Sí, pues vamos Creo que todo Aquí Vamos a ver ¿Qué tal se desarrolla? ¿Esta de qué? Del La venden De la Rondrempel Por la Tráguita Ah Sí De hecho de la Max No son los primeros ¿Y te va a aventar más? Sí, avientan como 8 o 10 En una temporada Es que creo que sí traen Este sí se ve más Más visible Pero ahorita ves Cómo se ve un huevo Bien, bien fuerte Ah O sea, en verdad Y luego y luego Se sienten blancos Y más fuertes Entonces Ahorita que Tuvimos suerte De hoy De venir Justo cuando Alan tuvo puesta De Gecko Leopardo Vamos a sacarla A revisar Si son fértiles Y pues a incubar Posteriormente Que veamos Pues bueno Vamos a empezar Sacando el topercito Lo que se hace comúnmente Pues dejan un desorden Antes les ponía tapa Pero concentra mucho el calor Y prefiero que estos Estén más frescos Antes de incubar Entonces ya sacamos Este toper Ahorita pues ya Los encontramos Pero por lo regular Lo que empezamos a hacer Es escarbar muy despacito Para no rotar los huevos Igual con la ovoscopía Te das cuenta Donde está el embrión Para no ahogarlo Ok Tanto en pitones bola Como en retis Como en Gecko Se tiene que hacer Si no se ahoga el embrión El embrión Por ejemplo Este es un huevo Que pues ya de pura vista Si nos parece que es fértil Por lo blanco que está Por lo blanco Comparación de estos Que teníamos duda Pues ahorita vamos a checar Y vamos a apagar El este Para que veamos Aquí por ejemplo Si se alcanza a ver El embrión más claro Que está aquí como No sé si se alcanza a ver En la cámara Pero se ve una bolita roja Un aurorio Y un puntito Si es un poquito difícil De captar en cámaras Pero ahí anda Si ahí viene Si ahí está Este pues ya lo colocamos En esa misma posición Sin rotarlo Para que no se vaya A despegar el embrión Y lo ponemos en el tupper Y dos meses Dos meses Bueno estamos incubando A temperatura alta Entonces van a ser machos Y probablemente A un mes Mes y medio Ah ok Tardan menos incubándose Pero pues las ventajas Que son machos Porque en griegos de opardo Para la gente que no sepa Depende de la incubación Puedes definir Bueno más o menos No es 100% seguro Si Pero que puedas Este como que pegarle El sexo que quieras Depende a temperatura Que le metes a la incubadora No Exactamente Y pues aquí está el otro Pues limpiamos Lo más que se pueda No por nada Más que Porque se vean bonitos Pero en realidad La cantidad de polvo Que les quede No afecta tanto No afecta tanto Ahí te voy a ver Aquí revisamos Este también se ve bien Ahí se ve también Se ve la bolita aquí Y una rayita Con un puntito en medio Ajá Entonces eso no es grande Sí Por ejemplo Si lo rotáramos Aquí abajo se ve Completamente amarillo Y aquí se tiene la bolita Entonces Así lo vamos a meter Hacemos una rayita Metemos el huevito No, no Y lo tapamos un poco No habrá Sí Por cuestión de que la humedad Le llegue a los lados No se le vaya a hacer Alguna sumida Y ya nada más Hacemos la división Para que no se nos olvide Los de la izquierda Pues son Están más derechos Son los que Se supone que tienen que nacer Un día después Porque se van a incubar A mismita temperatura Que estos Y esos te pusieron ayer Sí Son crías de ayer Entonces tienen que nacer Pues realmente el mismo día Nacen con una diferencia de horas Y pues están incubándose para machos Aquí ya nada más tapamos Ya pedimos que sí traen embriado Que sí sirven Y pues nos llevamos en el incubador Entonces el proceso que se hace Se meten a incubar Y es todo Ahora lo más difícil Pues es esperar Y tener paciencia Creo que sí Es lo más complicado Sí, porque todos los días Quieres que salgan Exacto Pero ahí está Y estos son Toppers que estás poniendo A temperatura Sí Se ponen para prepararse Estos son más herméticos Por eso Me la estoy pensando De si incubamos aquí o no Porque estos toppers Dejan Un poco de vaso de oxígeno Sí Entonces estos te ayudan En eso Y estos son un poco más herméticos Y este es el primer año Que incubamos en esta incubadora Entonces Nos lo estamos pensando Pero de todos modos Nos ayudan a regular Temperatura Ya se nos fue la luz Una vez de hecho Y se mantuvo bien No bajó más que .5 O algo así Entonces nos fue excelente Durante las 5 o 6 horas Que se fue la luz Sí, se nos fue muy bien Y es otra ventaja De tener topes extras Que te ayuda A mantener más temperatura Y ese sí Ya está listo Para apuesta Ya nada más sería Meterle los huevos Aquí ya fue la perlita Sí Ya una de sida Y a temperatura Y pues ya Las puestas que tienes ahí Esas como ¿Cuánto le falta? Mira, estas se supone Que nacen el 12 de julio Y aquellas el 14 de julio Se llevan dos días De diferencia Y estas se supone Que nacen Entre el 20 de este mes Y los primeros días de julio Ok Sí, van a nacer Un poquito antes De sus gays Bueno y con esto Concluimos el video De acá Del Reptile Room De Alan De Animalan Este Muchas gracias Esta vez hermano Por recibirnos acá Por habernos enseñado Toda tu colección Que está demasiado chida Y muy bonita Este Pues Otra vez Dinos en donde Te pueden encontrar Para Por si les gusta Algún animal Las comunitas Una comunita Sí, claro Bueno Pues como les comentaba Me pueden encontrar En cualquier plataforma Desde TikTok Facebook Instagram Hasta YouTube Como Animalan Este Pues ahí estamos Para servirles Ok Ahora tú Algún comentario Que quieras hacer Al respecto Algo que pienses Pues muchas gracias La verdad por venir Siente padre Como compartir Con más personas Que les guste Dentro de este medio Y pues ahí estamos Para cualquier cosa Que necesiten Ya sea Pues algún mensaje Hay alguna pregunta Que les pueda ayudar En esta experiencia Que yo tengo Y tú Muchas gracias Entonces Alguien igual Si necesita Alguna ayuda Porque tú Has tenido muchas especies Acá en tu En tu espacio Entonces Alguien sabe A bastantes especies Un poquito Entonces Hay gente Que tenga Alguna duda O que Se los puede Ahoritar Un poco Con él Que Siempre decimos No somos expertos Pero con lo que podamos ayudar Yo creo que está Siempre Bastante bien Entonces hermanos Otra vez Muchísimas gracias Y pues No nos olviden Seguir en Igual En Facebook Instagram YouTube Como Becas Reptiles En todas Igual En TikTok También Por cierto No somos tan grandes Acá con él Pero ahí tenemos Poquitos Entonces Espero les haya gustado Muchísimo el video Y pues nos vemos En el siguiente video Adiós Y bueno Espero les haya encantado La segunda parte Y final De la entrevista Con Alan De verdad Estuvo bastante chida La visita Ahí también Tuve la oportunidad De cargar Por primera vez A una Retic Fue una experiencia Bastante chida Gracias hermano Otra vez Por recibirlos No se pueden perder Los videos Porque siguen Más videos De la visita Guadalajara Más criadores La siguiente entrevista Va a ser con Manuel Medina De Guadalajara Pythons Entonces Va a estar también Muy chida Salió de verdad Muy padre Entonces Síganos en nuestras redes Que están acá abajo Todas las que tenemos Están allá abajo En la descripción Vayan a seguirnos Y esperen El día viernes La primera parte Con Manuel Medina De Guadalajara Pythons Entonces Estén pendientes Al canal Adiós Adiós